Resulta que el general Donaire cayó por culpa de Pérez Alvela. Donaire, como era obvio, tenía un entorno cercano. Evidentemente estaban tratando de ver la relación con Donaire que podría seguir manteniendo con su esposa, con sus hijos, con sus hijos políticos, con la gente más allegada, sus mejores amigos, su compadre, sus principales empleados, su mano derecha, y entre ellas estaba la madre de una de las personas de confianza que vi en Carhuaz. El hecho es que el general estuvo en Carhuaz, pero estando en Carhuaz, el señor escribe en un papel que para conservar la eterna juventud o algo parecido, que se tome sus dos cucharadas diarias de magnesol. O sea, Pérez Alvela lo hizo caer, porque eso lo apunta de un papelito como si fuera receta y lo bota Donaire. Cuando hacen el seguimiento a la casa de la mamá de la persona de confianza de Donaire, encuentran en la basura este papelito, al mismo estilo del jeín de los noventas cuando chapan a Bimael Guzmán. Es la misma técnica. Donaire es un eficientísimo policía y dan que por ahí estaba. Y de ahí comienzan a hacer seguimiento, interceptación y escucha, observancia, vigilancia, seguimiento a Donaire. Hasta que Donaire tiene que rezar a Lima, ya no para comprar magnesol, sino que tenía que conseguir insulina porque el hombre es diabético y dependiente de ello. Entonces cayó Donaire por ese seguimiento y ahora tienen que esperar a que termine este feriado largo para ponerlo a disposición del juzgado y del juzgado lo van a trasladar a una cárcel que va a asignar el INPE. Entonces todo ese show va a ser el lunes, ¿no es cierto? Porque estamos día sábado, ayer hubo feriado, el otro día hubo feriado, mañana domingo no trabaja ni los juzgados ni el INPE y todo eso va a ser televisado y va a ser en helicóptero y va a ser pues con la policía montada, con los úsares de Junín porque claro, le tiene que sacar lustre Carletos Morán psicosocialmente a la captura de Edwin Donaire. Gánate uno de los vales de consumo de 100 soles que te regala PBO Digital y Deli Bakery. Disfruta de un súper desayuno familiar con tu chicharroncito, tamalito, huevito revuelto con salchicha de guacho, tu camotito y café para toda tu gente. En el Facebook del PBO Digital entra el enlace del sorteo de Deli Bakery y sigue las instrucciones. Ya lo sabes, ingresa al Facebook del PBO Digital. Invita a tu familia al Deli Bakery. ¡Qué rico! ¡Gracias!